¡Buenos, buenos, 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 buenos! ¡Ay, no digas esta cosa! Niña, tú tienes los son malos, ¿no? Tío, bueno, yo le digo menos que la gata del Vaticano. Ya ves tú. Bueno, ¿se escucha bien o no? Bueno, uno que llega, uno que llega al ayuntamiento sillando, llamando al alcalde, no se puede vivir más malamente que yo vivo. Vivo rodeado de rata. Rata para el que está en los cuartos baños. Quiere una casa. Y dice el alcalde, muy serio, al concha, dice, abá, 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 y quita este del medio de la puerta del ayuntamiento, porque es que este tiene la voz de Plácito, Domingo, y me puede irse a la calle. Si es verdad que vive rodeado de rata, le da una casa, lo que quiera, un piso o una casa mata. Abaja rápidamente. Y va el concha, dice, aquí no te puede irse ya, ¿eh? Que te voy a poner una multa que no te la va a quitar ni los reyes católicos. Dice que no se puede vivir malamente, más malamente que yo vivo. Vivo rodeado de ratas. A mí no sabes, eres tanto rata por todos lados. No lo cree usted. Ve usted conmigo. Vámonos, ahora, al ataque. Van los dos así. Llega a la puerta de la casa, una casa muy sucia, muy negra, de madera, muy oscura, y le dice este al consejero, dice, no vayáis a entrar, ¿eh? ¿Qué pasa? No entréis. Espera tú la milla. Se metió la mano en el bolcillo, sacó un trozo de pan, y hace esto así, para llamar a la rata. 600.000 ratas. Bueno, quítale el IVA, un poquito menos. Rata maricata, dos cuartos años, la rata buscando el paillete, hasta usted dice, ¡Uy, qué rata! ¿Tiene usted la llave? ¿Tiene usted el piso ahora mismo? No, 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 sube usted conmigo. ¿A dónde voy a subir? Al primer piso. Hombre, yo no subo ahí, hombre. ¿Sube usted conmigo, hombre? ¿Tú estás acá a los tres y no? Subió al primer piso este, y cuando subió al primer piso, mira para una habitación, y ve un pulpo de tres metros recateando por la pared. Y dice, está asustado, ¿qué hace ese pulpo? Subiendo por la pared. Y dice, este es un tranquilo, vamos a solucionar lo de la rata, y después le explico a usted lo de la humedad. Cobarde. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, voy a contar esta cosita, yo estoy entre familias con ustedes, que os adoro, no es cobra ni nada, por la misma madre. El padre que llega a Borrazo a su casa, Borrazo perdió, y entró en su casa, abrió la puerta, y abrió la puerta, ve a su hija con un pepino en la mano. Y dice el padre Borrazo, ¿qué haces tú con ese pepino en la mano? Pecadora. Que era una pecadora de los Estados Unidos, de Barbate. Y dice la misma tranquila, dice, papá, papá, tú sabes que yo tengo 78 años, papá. Y el cuerpo me pide la caída de Roma, los desmantamientos, la entrada al túnel, no te vaya muy lejos, me va a estar los pideos. Y dice el padre, lleva razón, te tengo abandonada, y no hago caso de ti. Me voy para una habitación. El padre vivía en un piso, que tenía 700 metros, el piso más grande del planeta. Se mete el padre en una habitación, dos días, la niña buscando al padre, y nos daba con ella, nos daba con él, y entonces hace así, en esta habitación tiene que estar. Abre la puerta la niña, y ve al padre borracho, con una botella de vino blanco, y el pepino al lado de la botella. Y dice la niña, papá, papá, ¿qué haces ahí tú? Dice, aquí tomándome una copita, con mi yerno. ¡Cobarde! ¡Muchas gracias! Bueno, uno que iba para la calle, uno que iba para la calle, con un dolor de muela. ¡Ay! 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 Se esperaba llorando, un dolor muy grande de muela. No vea, dice uno, ¿qué te pasa, Pepe? Dice, la muela. ¡Ay! No puedo mentirme. Abre la boca. Tenía un rayo aquí, dos dientes en el centro. Dice, pero si tiene la boca como una escuela sin niño. ¡Ay! Se ha herado. Dice, pues, tómate una aspirina. Me he tomado cuatro. Cuatro aspirinas me he tomado. No me está quitando el dolor. Ponte unos paños, carititos. Me he puesto nueve paños. No me se quita. Y dice, este roneando con este, dice, para mí cuando me duele la muela como a ti, hoy me voy para mi casa, busca mi mujer y le hago unas guarreridas sexuales. Y me se quita el dolor rápidamente. Y dice, este roneando con este, ¡Ay! ¿Tú crees ahora que tu mujer estará en tu casa? No vean cómo estaba. No me voy. Yo no me voy de aquí ni yo vindo al Magra. Tengo más gusto en ustedes. Estáis muy morenos todos, ¿eh? Bueno, también otro que va para la calle con un dolor de muela muy grande, sillando y llevaba la portañica abierta y así iba. ¡Ay! 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 Y dice uno, ¿qué te pasa Antonio? Dice, la muela, este es un dolor de muela exagerado, de verdad, por la que mi madre le metimos más. Estoy muy más, de verdad. Y dice este, pero que tiene que ver el dolor de muela con la portañica, que lleva la portañica abierta y lleva el fistro fuera. Dice, sí, es que todo el mundo que me para por la calle dice, ¡sácatela! ¡Sácatela! ¡Al ataque, sácatela! Bueno, este mono en el río Amazonas, el mono en el río Amazonas con la mona. Ese árbol más antiguo del mundo tenía 400 años y el mono con la mona, pero el mono roncaba que no se podía aguantar, el mono hacía así. Y decía la mona, dice, me cago en sus muelas. Yo no aguanto el mono más ni un día más. Así me tiene a lo menos 30 años. Cuando empiece a roncar ahora se quede dormido, cojo puertas y mondeño y me quito del medio. Se quedó dormido el mono y dice la mona, ahora es la mía, cuidadín, cuidadín. Se va a por el árbol, se quito del medio y dejó seis meses solo al mono. El mono se ha esperado, se ha quitado del medio mi mono, amadeado solo. Aquí ya no puedo estar más solo porque aquí están toda la especie de animales, cocodrilo con la cocodrilo, la arefante con la arefantina. Quiero mi mona que es la que falta aquí en la selva. No apareció la mona. Y dice el mono revelado, dice, pues mañana si no viene mi mona, el primer animal que vea de los altos del árbol al suelo, me tiro en picado y le hago una guarrerida sexual. a gusto del animal que sea. Miró para el suelo y encontró un león, el león más grande que había allí, el león no cabía en la selva, el león andaba así de canto. El más grande. Y dice el mono, pues este es el que va a caer primero. Y le hace el mono así. Y hace el león así. Se va para el árbol, se pone de pie, loco por esa alemana, al mono. Y en un descuido que estaba el león así con las manos, se tiró en picado el mono. Hasta luego, Lucas. Muchas gracias. Y el mono abusó del rey de la selva por lado de mi madre. Y ya el mono, el mono azustado, dijo, uy, lo que es eso, uy, lo que es eso. Salió corriendo de un árbol para otro pero llegó un momento que los árboles estaban muy retirados y el mono vio un campi, se tiró dentro del campi y se quedó, escondía allí con unas gapas que se encontró en el suelo, un trozo de periódico y ya el león perdió la fuerza. Se leó así. Ay, Dios mío. Uy, lo que me ha hecho el lío puta este. Uy, ha abusado del rey de la selva. Me ha borrado el seno. Y hasta fin el mono de la puerta del campi y hasta fin Y dice el león, ese, ese es el lío puta este. Hasta que me ha hecho la caída de Roma. Ahora verá, lo que voy a dar. Pero no podía andar. El león así. Y llegó a la puerta del campi, estaba el mono con las gafas puestas, un trozo de periódico leyendo y le dice el león al mono, dice, ¿tú no has visto de pasar por aquí un mono hace 10 minutos? Y dice el mono, ¿un mono graduado por culo al león? Y dice el león, ¿eh? Allá salió en el periódico. Hasta luego, hasta luego. Un beso con ustedes. No puedo, no puedo.